No se pueden perder nuestro próximo programa donde va a estar dedicado al Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, y donde vamos a hablar del enamoramiento de nuestros hijos. Estará muy interesante, van a ver un montón de consejos lindísimos que los pueden hacer ustedes junto con su familia. No solo pierdan, este es sábado a las 10 y media de la mañana y domingos a las 9 y media. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.